Hola, soy Paula Rojo y por el centenario de Gloria Fuertes os voy a leer un poema que se llama ¿Cómo se dibuja un niño? Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño, pintarle mucho flequillo, que esté comiendo un parquillo, muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo, pillo rima con flequillo y quiere decir travieso. Continuemos el dibujo, redonda cara de queso, como es un niño de moda, bebe jarabe con soda, lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana, las botas de futbolista, porque chutando es un artista, se ríe continuamente porque es muy inteligente, debajo del brazo un cuento, por eso está tan contento, para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño.